qué onda amigos de youtube como anda espero que estemos bien ahora vamos a enseñarle o mostrarle el proceso de cómo hacer un patio de concreto con bora de ladrillo en conjunto con una grada así que sin tanta paja vamos allá bien aquí estamos con el abuelito vamos a empezar a demoler el deck posteriormente vamos a hacer el patio de ladrillo este señor es como medio complicado más que todo sabe cómo destruir pero no hacer entonces éste no sabe con lo que se ha encontrado el abuelito aquí estamos ahorita ahí va a ir una grada hay que hacer una caja allí de como de window wood vamos allá que como ya la demolición pues nos salió un それ de concreto abajo del deck, entonces para poder llegar al nivel allá hay que hacer una grada allá, pero igual hay que demoler eso ahí, así que, ni modo, se puede moler. Y aquí vamos a hacer nuestra grada, ok, esta es nuestra grada terminada, corremos nivel para allá, a un pie, a un pie para allá, y sacamos este nivel, y sacamos el nivel y lo distribuimos a 8, la primera grada tiene que terminar a 6, y las demás van a 8, con las 2 pulgadas que comes abajo, comienzas a subirlo. Y aquí tenemos lista ya nuestra grada, solo de montarle el limestone, allá hay que hacer una caja, la grada aquí ya la tenemos lista. Ahí tenemos ya figurado nuestra grada, pusimos la primera pieza de limestone, perdón, aquí tenemos la altura ya del patio, esa es nuestra bora, bueno, ese hilo casi no se ve, pero sí, ahí está, ahí está, ahí lo tenemos ya. Ahí tenemos ya nuestra cajita, en la ventana del basement, y aquí ya tenemos, ahí tenemos el ladrillo, vamos a utilizar un Granity City Blend 4x8, esa va a ser nuestra bora, ahí tenemos ya nuestras alturas corridas, vamos a empezar a ver si colocamos la bora. Ahí estamos ya poniendo nuestra bora, nuestro borde. Con un furing bien hecho, para que no se muevan, ni se bajen. Pues no sé si usted se ha fijado, después que hacen el cemento, de pronto se puede bajar. Y tenemos ya nuestro patio nivelado, tenemos listo para vertir el concreto, nuestra grada también, y la parte de la ventana del basement también. 45. Lo tenemos así. Aquí tenemos ya el área lista, aquí tenemos la wire mesh, o el alambre que vamos a utilizar, el abuelito está forrando las edge de los ladrillos. De pronto nosotros lo hacemos, y de pronto no, porque si traes cuidado, pues no pasa nada, ¿no? Pero lo ideal es eso, forrar las orillas o todo, de una forma se ve un poco más estético, más limpio. Si puedes hacerlo, pues mucho mejor, pero si no, igual puedes hacerlo sin forrarlo. Y aquí ya estamos listos, vamos a empezar a vertir el concreto, ya tenemos las orillas de los ladrillos protegidas, para no se van a manchar. Aquí le pusimos el alambre, allá pues conforme vayamos avanzando. 4000 PSI de resistencia, el concreto. Ahí lo tenemos vertido, solo nos hace falta nivelarlo bien, bueno, más que todo pasarle el fresno, para que quede bonito, y luego pasar la escoba. Aquí le pusimos el alambre, ¡hú! Ahí va. La madre está buscando, ¡hú! La madre está buscando, y luego pasarla el alambre, y luego pasarla el alambre. ¡hú! Bien y así nos queda entonces Nuestro patio de concreto Con boral de ladrillo Ahí lo tenemos ready Por allá le agrada Así que nada Nos vemos para la próxima cuídense